El día 5 de junio perdí lo más valioso de mi vida. Pues fue el día que nos marcó la vida. Como te digo, a mí me dejó sin trabajo, me dejó sin hija. Me quitaron un pedazo de mí. Siento que la vida no es igual. Yo no he podido ver la vida de otra forma. O sea, muchas veces ya no sé si los sueños son la realidad o esta que estoy viviendo es la realidad. Tengo una tristeza grandísima. Es una tristeza que nunca me suelta. Que es verdad, en momentos hace que se aleja un poco cuando estoy con la gente, que convivo. Pero que cuando hay un momento de soledad o de encuentro conmigo mismo, regresa y se sienta junto a mí y no me suelta. ¿Qué es lo que quisiera hacer David? Ser feliz. Es el objetivo de cualquier persona. Entonces, cuando tú sabes que la felicidad nunca va a llegar, entonces estás quitando totalmente el sentido de tu vida. Nada más piensas en seguir sobreviviendo el día que abriste los ojos y nada más. No hemos podido salir de todo esto todavía. Se me hace que el tiempo no ha pasado, que nos estancamos ahí. Que ahí nos quedamos en el 5 de junio todavía. No hemos podido salir de todo esto. Aquí está el agua. Aquí está el agua. Así ya va para un año. Aquí en este espacio, que no se puede decir que sea una guardería Sino más bien una bodega que se acondicionó para guardería Aquí murieron 49 niños y alrededor de 70 quedaron con lesiones gravísimas Muchos con mutilaciones y con secuelas para toda la vida Esto pudo haberse evitado y sucedió porque el poder ejecutivo mexicano fue irresponsable en esta toma de decisiones Ninguno de los padres que perdió uno de esos hijos va a tener tregua el resto de su vida No hay indemnización económica posible Luchamos por nuestros niños que están aquí Si yo creo que si no fuera por ellos, a lo mejor no estuviéramos aquí Yo creo que yo no hubiera soportado verse a mi hijo Es muy triste regresar a tu casa y ver los juguetes, acordarte de esta pared se agarraba para caminar O ver los garabatos que rayoneaba atrás de la puerta Es horrible, es muy difícil A veces me enfoco más a los sueños Porque yo sigo, es donde yo veo a mi hija Es donde, siento que esa es mi vida ya Era mi luz para mí pues Era el que me iluminaba y tú todavía Aunque él no esté lo sigue haciendo Pues es el que me hace levantarme todos los días No voy a tener de vuelta a mi hijo, yo estoy consciente de eso Pero que me mueve a mí el gran amor que le tengo a mi hijo Y que no quiero que otro padre, otra madre Sufra esa pérdida, esa rabia, ese dolor Y esa impotencia de que no hay nada que te va a regresar a tu hijo La tragedia de Hermosillo no es un accidente En el sentido en que le gustaría al gobierno mexicano que se le presentara Lo que aconteció en México a partir del año 2000 Es que en el debate de la política de seguridad social sobre todo Hubo un apoderamiento De los criterios tecnocráticos Se extraviaron las metas respecto a la calidad del servicio Sobre todo se extravió el concepto de calidad En ese marco al Instituto Mexicano del Seguro Social Llegó lamentablemente un funcionario de nefasta memoria para la seguridad social Cuyo nombre es Santiago Ler Él modificó por primera vez Los contratos para la prestación del servicio de guarderías Y con el argumento de que se iba a ampliar la cobertura A costos más baratos podríamos decir Se estableció una relación mercantil directa Con el que recibe la concesión Para prestar el servicio Esto en México lo conocemos como un esquema de subrogación del servicio El movimiento surge inmediatamente como respuesta de la gente Desbordada a solidarizarse con las familias afectadas por el incendio Inmediatamente después de la tragedia que ocurrió el día 5 de junio pasado La tragedia pasó el viernes El lunes me levanté de mi cama Y dije tengo que hacer algo Esto no se puede quedar así Nos dimos cuenta de manera inmediata que teníamos que empezar a luchar Pues empecé a ir a las marchas, a las reuniones Poniéndonos de acuerdo a ver en qué podíamos ayudar para que esto se agilizar Nos empezamos a reunir algunos padres sobre cuál era la estrategia que íbamos a llevar a cabo Entonces ya es ahí cuando se integra el movimiento Con padres de familia de niños que perdieron la vida Y con la sociedad que estaba ofendida Y hasta el momento pues aquí andamos todavía luchando por la justicia para nuestros hijos Y no vamos a parar hasta conseguir lo que nos hemos propuesto Que es la justicia ejemplar en el caso de la Guardia García ¡Justicia! 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 Pues nosotros tenemos como objetivo primordial hacer que los responsables paguen Primero, los responsables paguen de acuerdo a la gravedad de sus actos Donde se debe localizar la responsabilidad principal es en Santiago Levi En el director del Instituto Mexicano del Seguro Social entonces Y el que sigue, su sucesor, que firmó la renovación de todos estos convenios de subrogación 1400, Juan Molinano Casitas Que sigue siendo funcionario del gobierno de Calderón Porque Calderón ha sido incapaz de meter las manos a un año de la tragedia Las autoridades empezaron a ser de la vista gorda Que había sido un simple accidente, que pudo haber pasado en cualquier lugar Viene el director del Seguro Social a nivel nacional Y dice que la guardería contaba con todas las medidas de seguridad Cosa que después nos dimos cuenta que no era cierto Al delegar una responsabilidad tan delicada como el cuidado de la vida de un infante Y en su desarrollo psicomotor 0-5 años Al nivel, podríamos decir, estatal Sucedía otra cosa ¿Quién garantizaba que los espacios donde se estaban instalando esta red de guarderías subrogadas Iban a ser seguros? Las responsabilidades se van hasta años atrás, por allá, el 2003, 2002 Cuando estaba un alcalde, Francisco Burques Que fue durante su administración Que se dio el permiso de uso de suelo para que esto funcionara como guardería En Hermosillo La guardería estaba instalada, como ustedes ya pudieron ver En un local que antes fue una maquila de ropa Es decir, era una instalación del todo inapropiada Yo cuando di los recorridos en la guardería Me di cuenta que había puertas de emergencia Pero no sabía que las puertas de emergencia estaban selladas En realidad estaban simplemente de adorno Y no eran unas puertas de emergencia como deben de ser abatibles hacia afuera Y de una cierta medida Eran unas simples puertas que ellos llamaban puertas de emergencia En este tiempo ha prevalecido la impunidad total Es verdad que se está llevando a cabo un proceso penal para algunas personas Pero realmente el rango de responsabilidad es mucho más allá de lo que se ha manejado por parte de las autoridades Ahora ya sabemos que hubo muchas negligencias por parte de los tres niveles de gobierno Por parte de los particulares dueños también Se tuvo una reunión con el ministro que está a cargo de la investigación Retomando lo que es la Suprema Corte de Justicia Los elementos que ahí se mencionaron Las irregularidades La evidente corrupción que ya nosotros hemos hecho pública El tráfico de influencias Los compadrazgos ¡Abel Murrieta! ¡Asesino! ¡Abel Murrieta! ¡Asesino! Si tiene pantalones sale dando la cara ¡Asesino! La concesión de las guarderías se dio a través de un modelo de adjudicación Completamente discrecional En cuanto sucedió el acontecimiento Hubo una demanda social muy intensa para que se conociera este procedimiento de adjudicación Y se conocieran quienes eran los que las habían recibido El Instituto Mexicano del Seguro Social de Calderón y Caram Se tardó la fliolera de más de tres meses en dar a conocer esta relación que evidentemente ellos tenían actualizada ¿Qué hicieron mientras? La maquillaron La depuraron Y aún así lo que salió es lo que es impresionante Siempre hemos reclamado nosotros al gobierno que han tratado de proteger a gente que es muy allegada a ellos Que son gente de los círculos más altos políticos y económicos del país Había por ejemplo representantes de todos los partidos políticos con registro Había una infinidad de personas que presionaban, podríamos decir, sobre el poder ejecutivo De Cedillo, de Fox y de Calderón A las cuales evidentemente se les entregaron estas concesiones En el caso de Sonora esto llegó a ser algo completamente, podríamos decir, escandaloso Porque las personas que tenían la concesión eran familiares de muchos de las autoridades del gobierno del Estado Uno de los socios es la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Ella es pariente muy cercana de la primera dama de México, la señora Margarita Zavala Entonces eso nos mueve a nosotros a exigir la justicia y te repito, de acuerdo a la agravada de lo que ocurrió Los dueños de la estancia ABC, funcionarios del gobierno estatal y funcionarios del gobierno federal deben de pagar con cárcel Nuestro reclamo es ese, que los responsables, que todos los responsables, toda la cadena Paguen por lo que hicieron Y la mejor manera de pagar por lo que hicieron es que vayan a la cárcel ya que son 49 asesinatos No se quemaron un montón de libros, murieron 49 criaturas Hay 49 hogares donde ya falta uno de sus interantes y jamás volverá Nos han partido la vida Cualquier infante en una guardería se está consolidando como una persona humana, podríamos decir No está guardada para ser atendida solo en términos alimenticios O para que se cumpla la jornada de tiempo mientras los padres están trabajando Ahí en una guardería acontece algo fundamental Se consolida ese desarrollo psicomotor Este ángulo incluso en el debate mexicano ahora no ha tenido la centralidad que debería tener Porque lo que detonó el accidente de Hermosillo fue un incendio En un local aledaño a la guardería Donde había unos archivos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora Es una bodega donde el gobierno del Estado usaba para guardar papelería En concreto de la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado Se estuvo diciendo mucho de eso, de que fue provocado De que el día del incendio, que fue justo un mes antes de las elecciones Para cambio de gobernador Se especula que hubo empleados que estaban quemando papelería Documentos que según esto se comprometerían al gobernador saliente Pero del mito no ha pasado eso Además se hizo un peritaje que los padres de la guardería encargaron A una empresa de Estados Unidos Y ellos determinaron que el accidente inició por un cortocircuito En un aparato como ese que está allí, un cooler Quizá sea ese el cortocircuito Igual no se diluyen las responsabilidades Hacia el gobierno del Estado por no tener las condiciones de seguridad Y tampoco a los socios de la guardería Igualmente por no tener en regla la seguridad Los recursos en materia de seguridad social Nunca deben ser medidos con los criterios que tradicionalmente se mide Por ejemplo, el concepto de calidad de una empresa petrolera como Pemex O de una empresa que produce refrescos como la Cura O de una empresa petrolera como Pemex